El Estado Plurinacional de Bolivia, Rogelio Maita, durante la sesión plenaria de la 60ª Cumbre de Jefes de Estado del MERCOSUR y Estados Asociados que se celebra en la ciudad de Luque, Paraguay, resaltó los proyectos que son impulsados por el Gobierno Nacional para la producción de fertilizantes como la uria y el abono NPK, como parte del proceso de reactivación económica. Estamos profundizando el proceso de reactivación económica con el enorme desafío de lograr la industrialización de nuestros recursos naturales. Es por eso que ante la escasez mundial de fertilizantes, el Estado Plurinacional de Bolivia trabaja para proveer estos insumos a la región. Tenemos previsto para diciembre de este año que nuestra planta de uria y amoníaco alcance al 85% de su capacidad. con lo que estaremos produciendo cerca de 600.000 toneladas de uria con un excedente exportable del 90%. En este sentido, abrió la posibilidad de que Bolivia se constituya en proveedor de fertilizantes para la región, ya que se prevé que la planta de uria y amoníaco alcance al 85% de su capacidad hasta diciembre de este año, con una producción de unas 600.000 toneladas de fertilizantes y un excedente exportable del 90%. Y a fin de completar el ciclo de producción de los principales fertilizantes para la producción agrícola, a partir de 2023 entrará en funcionamiento la planta de fertilizantes granulados NPK, nitrógeno, fósforo y potasio, uno de los fertilizantes más completos. Si bien hoy priorizamos el mercado interno, la vocación de estas inversiones son el de proveer insumos a la región. Estamos convencidos de la necesidad de profundizar la integración física regional como estrategia de consolidación de la integración regional y como instrumento para fortalecer la logística y competitividad de la región. El canciller boliviano ratificó la importancia de profundizar la integración física regional como estrategia de consolidación de la integración regional y reiteró la voluntad del Estado boliviano de ser parte del MERCOSUR como miembro pleno. Estamos seguros que la mejor forma de incidir en la economía mundial es articulando nuestra participación como bloque regional, resaltó.